Parte de nuestra cultura es la mezcla de sabores. Ceremonia ante el fuego que cocina para el placer de nuestros paladares. Reunión, mesa y algo para beber. Recetario atardecer. Un busto de todos los viernes. Vamos a meterle al goulash con spaxle. ¿Qué sería? Sería un estofado con espagueti. No tiene ningún condimento raro, ¿no? Le vayamos a tener que decir qué es esto. Sí, seguramente. Pero escuchá, no está adaptado a la Argentina, pero es de origen húngaro. Así que cuando vayas a Hungría, vas a pedir, ya sabés qué pedir, por lo menos. Bueno, usted me puede sacar el número del barrio Villa General de San Martín. Dale. En Ituzango, ¿no? Bien, vamos con un kilo de paleta o roast beef. Ok. Ok. Un kilo de cebollas. Cantidad necesaria de pimentón picante o paprika. ¿Sí? Ese pimentón picante. Paprika. Comprá la bolsita. Exactamente. Una hoja de laurel. Cantidad necesaria de caldo de carne. Pero acá ponen... Esa se la roba a su vecino. La hoja de laurel es ahí. Sí, pero sí, sí, sí. Eso no hay duda. Es como un yuyo, crece en todos lados. Escuchá. 500 centímetros cúbicos de caldo de carne. ¿Está? Bien. Bien. Vamos a cantidad necesaria de harina, vinagre blanco, un chorrito. Calcular el precio, Nero. Bueno, pero lo usás para todo el día, ¿viste? Para la diferente comida, así que dentro de todo es barato. Bien. Vamos también a los otros ingredientes, ya lo van a entender, pero vayan tomando nota. Igualmente, en nuestro canal de YouTube, Atardeceres 93.9 FM, van a tener esto para poder revivir. ¿Está? Y entonces no se le pierdan ningún ingrediente. En este caso vamos a ir a 4 huevos, 100 centímetros cúbicos de agua gasificada. Soda, negro. Soda. ¿Sí? Está bueno porque yo le pongo, cuando hago una milanesa, yo le pongo leche. O sea, están los huevos, el ajo, el perejil. Leche y le pongo un chorro de soda. Le da un efecto... Y esto le da oxígeno. Ok. Bien, vamos con cantidad de gusto de sal, pimienta y nuez moscada. La nuez moscada en el puré creo que es lo mejor que se descubrió en los últimos 100 años para la humanidad. Sí, a mí me encanta poner mucha nuez moscada en la salsa blanca. Están bien. Es ríos. Apruebo. Están bien. Bien, vamos a la preparación, señoras y señores. Ya sáquenme los números, señores, de este plato. Son 6 porciones. Yo, como siempre digo, en cada una de las recetas, 6 porciones para mí son 3 con estas cantidades. Bien. Porque el kilo de paleta, ¿viste? Que se reduce mucho. Sí, paleta. Si vos tenés 6 personas, calcular el medio kilo per cápita. Sí, sí. ¿Está? Claro. 6 porciones, medio kilo per cápita. Jamón no, no. Jamón no, paleta, vamos, paleta. No, pará, ¿qué es jamón? Jamón no, ¿no? Paleta, vamos. No, paleta o arroz bif, negro. Ah, arroz bif. Carne, carne. ¿Qué está diciendo? Fiambe. Ah, yo pensé que me decías jamón paleta. No, no. Ah, sube el precio, bueno, ok, ahí se ajusta. No, no, ahí, ¿sabés qué? Bueno, vamos a la preparación. Picar la cebolla, cortar la carne en cubos de 2 centímetros de helado. Te vas a la tabla con una regla y, por favor, no te pases los 2 centímetros cuadritos. En una cacerola dorar la carne pasada por harina con aceite. Ok. ¿Está bien? Eh, sumar la cebolla y la paprika, añadir un chorro de vinagre para fijar el color. Me encanta el vinagre. El vinagre tendría que ser más, más universal para las comidas. ¿A usted le gusta el olor al vinagre? Es muy invasivo. Yo me gusta comer algo que no sé si ustedes lo han comido alguna vez, que es el arroz con huevo duro y le pongo varios chorritos de vinagre. Ah, es un manjar. No probé, no le voy a decir. Es tu último programa, ¿sabés? Bueno. Bien. Eh, vamos... Tampoco vamos a llamar a otro operador la semana que viene. Bueno, después vamos en una cacerola... No, me estoy repitiendo. ¿Por qué no me dices que estoy repitiendo? Bueno, ok. Acá. Eh, rehogar unos minutos a fuego suave, sumar caldo y dejar hervir dos minutos. Eh, tapar y guisar a fuego bajo hasta que se concentre el líquido de la carne quede tierna. De ser necesario agregar un poco de caldo a medida que se va ablandando la carne. En noventa minutos debe estar tierno, sabroso, y esta palabra me encanta, untuoso. Uh, Carlos. Qué bien, untuoso. Suena rico. Es como que ya te imaginás comiéndolo. Ya te llenaste. Sí. Es untuoso. Bien. Me encanta. Eh, bien, vamos al otro paso para los, eh, Spexlex. ¿Qué sería eso? Sería la palabra que no me sale bien, eh. ¿Lo puede traducir al español? La otra parte. Vos tenés el estofado y tenés la parte pasta. Ah. Y que se llama Spexle. Ok, bien. Esto es un garodonero, aguantá, eh. Bueno, eh, mezclar todos los ingredientes en un batidor hasta obtener una masa sin grumos, pero chirle. Me encanta. Una masa chirle. ¿Eh? ¿A usted le gusta chirle o firme? No, prefiero, no tengo respuesta. ¿Ustedes le dan chirle o firme? No entiendo. ¿Qué le gusta? ¿Tiene decisión? No, no. Mira por otro lado, eh. Puede ser. ¿Me puede responder chirle o firme le gusta nada más? ¿Chirle le gusta? Chirle. Bueno, está perfecto. ¿Para según para qué? Ok. Bueno, acá necesitamos chirle. No del todo líquida, está dejar que reposes 30 minutos antes de usarla, ¿correcto? Bien. Bien. Pasar la pasta por un colador, porque acá se hace la magia. Cuando está chirle, no tan líquida, tenés un colador, que tenés los agujeritos grandes. Viste que siempre tenés un colador chiquito y otro grande en casa. O sea, yo creo que tengo uno solo, pero bueno. Bien. Es su último programa. Se ha probado como dos veces. Sí. Creo que tengo uno solo. ¿Cuántos coladores tiene en su casa, Leán? Cinco. Mínimo. O sea, dos mínimos. Después después tenés... No es excusa siempre para los fideos. Sí, pero el arroz se te capa en algunos lados, negro. Bueno. Vos tenés que tener un par de... ¿Me entendés? Tenés agujeritos redondos que el arroz se te escapa seis o siete. No se puede perder ni un arroz. Ok. Bien. Entonces, pasar por la pasta por un colador de agujeros gruesos o un utensilio que se vende para Spexley, se consiguen los bazares. Tienen que ir cayendo sobre el agua hirviendo con sal en cuanto flotan, retirarlos y llevarlos a un bol con agua y hielo. Esto es novedoso. Sí. ¿Me están siguiendo hasta ahí? Es un laburo. Es un laburo. Es un laburo. Es un laburo. Tenés que tener rolitos y todo. Tenés que tener las cubeteras llenas de hielo. Espero que lo que lo hagan les salga muy rico. Necesitamos que lo cuenten. Sí. Y dice, luego escurrirlos y saltearlos con un poco de manteca. ¿Está? Ok. Entonces, vos te ponés lo Spexley, ¿sí? Le ponés el, para que no me sale la palabra, este que está todo en húngaro. El goulash. El goulash. El goulash. El goulash. Que ya preparaste. Bien. Y entonces, lo servís así, bien caliente el goulash. Y lo otro está con agua hielo, entonces tenés que mandarle bien caliente. Perfecto. ¿Se entiende? Sí, sí. ¿Cuánto vale este plato, señor? Yo acá sacando mis cuentas. Yo ando rondando entre los 2.900 y 3.200. Nada más. Te di 25 ingredientes, negro. Pero muchos los tengo en mi casa. No, no. Comprando todo y bueno, ahí se me da arriba de cuatro. ¿Cuatro para seis porciones? Y sí, ahí se me da arriba de cuatro. Pero hay gente que come un poquitito. Tienes que comprar el colador. Tienes que comprar el colador, acá dicen. Ah, bueno, si te voy a agregar eso, se me da cinco. Cinco, para una luca el colador mínimo. Sí, mínimo. Bueno, entonces cerramos en cinco, para seis porciones. Si el fin de semana lo llegan a hacer y un feliz día a todas las maestras y maestros, que el lunes es el día del maestro y la maestra, y lo llegan a hacer como festejo, por favor nos avisan en arroba aterricenes93. Manda fotitos. ¿Ve? Volvemos a esa idea, es un placer, es un gustazo. Es untuoso. 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 En tránsito.